Y nos vamos, nos vamos a nuestra nota del día, porque el problema del cambio climático, ya sabe, está a la orden del día, estos problemas con las altas temperaturas, luego pues vienen las lluvias, en fin, hay que estar preparados. Y por eso le platicamos en este espacio breve, que es la canícula. La canícula es un evento climático que ocurre durante el verano y cuya característica principal es una sequía, es decir, la disminución o ausencia de lluvia. Este fenómeno se presenta en algunas regiones del país entre los meses de julio y agosto, debido a la disminución de lluvias. Al mismo tiempo que persisten las altas temperaturas, por lo general la canícula comienza unas semanas después del solsticio de verano, el cual sucede el día 21 de junio. Sin embargo, este año podría iniciar a mitad de julio y terminar a finales de agosto. Este evento climático tiende a durar 40 días, en los que se llegan a registrar temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en gran parte del país, al igual que en la Ciudad de México. En nuestro país, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los estados que sufren mayores afectaciones por la canícula son Campeche, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, Colima, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Nuevo León, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Tlaxcala. Entre las medidas de prevención para cuidarse de la canícula, principalmente adultos mayores y niños, los expertos recomiendan intentar permanecer interiores, mantener el cuerpo lo más hidratado posible, evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, usar ropa ligera para mantener el cuerpo fresco, utilizar protector solar en cara y cuerpo, entre otros.